Música Tiro al blanco con James Amaya Alvarán Somos Canal Véalo El mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores Nos acercamos a la verdad Farmacenter Ya estamos en el eje cafetero Y en diferentes partes del país Credibilidad y buen producto Farmacenter ¡Ey! Los enanos mentales andan preocupados mucho por Juampis Pues hagan ustedes lo mismo Y pare de contar Ya regresamos aquí en Tiro al Blanco Primer dardo ¿Preocupado anda usted por la campaña de los demás? Yo le tengo la solución Venga y paute en Tiro al Blanco En Canal Véalo Y en Hablando Claro y Sin Tapujos De que preocuparse por la campaña de los demás Esos enanos mentales Que andan preocupados por contacto Por la modalidad de estrategias de Juampis Juampis A mí me da risa Hay mucho troglodita en este país Gastándose la plata y pagándola a los medios nacionales Para que salgan a decir Que Juan Pablo Gallo está utilizando unas estrategias Eso lo hacen todos Todos los políticos lo hacen No conozco el primero que no tenga referidos No conozco el primero Ya hoy en día es más fácil No sean pendejos No se desgasten Juan Pablo con contacto Sin contacto Con la nueva Con la Por Dios Dejen esos celos Dejen esa envidia Dejen esa vaina Ole Pereirano come Pereirano no debería de ser así Por ahí anda un viejo De sombrero Dice que con poder en Bogotá Haciendo y deshaciendo Y denigrando Ya Señor Dedíquese con las Con la camándula Rezar y orar Y vaya Dedíquese a sus hijos A sus nietos Si es que tiene Y si no Pues entonces Váyase para ¿Cómo es que llaman? La nueva empresa de pollos La que vino por acá KFC Váyase para Que es lo que a usted le gusta Verás a toda la nación Tres nueve Segundo dardo Ah, yo me divierto Hablando de política Y hablando de los simios Y hablando de los enanos Y hablando de los drogloditas Y hablando de los falsetes Y hablando de los hipócritas Y hablando de los que dicen Que tienen votos Y hablando de los que dicen Que van a sacar muchos votos La gente cree que sacar votos Es como soplar y hacer botellas Y muy equivocado están Les voy a hacer este análisis A ver Oído este tema Y Sasa sacó 22 mil votos De 54 mil En las pasadas elecciones Mario Castaño 7 mil 997 Algo así Jaime Durán El candidato de Diego Patiño Amariles Dos mil 393 Mau Y que estará otra vez Con Diego Patiño Quiero ver Oído Dos mil 393 Tenga presente esta cifra Dos mil 393 Mauricio Gómez Amín De Juancho Duque De la Dinastía Duque El Rebelde Dos mil 386 Horacio El Hijo de Serpa Mil 755 Oído Luz Piedad Valencia Que estuvo con Con Ay, ¿cómo llama este muchacho? Hombre Que fue Que es abogado Y trabaja en la Contraloría Que es amigo Y cuota de De Y estuvo ahí con Patiño Ay, pre-diaria Luz Piedad Valencia Que está en la Guandoca 1314 Entonces pongámosle acá Una X Laura Omar Hoyos 1038 Laura Fortis 700 Ojo con Izaza Que me dicen Que va a tener A Darío Agudelo Que sacó 441 Quiero ver A ver Cuántos votos Va a sacar Darío Agudelo Con el respaldo Del Gamonal Del genio De la política Del hombre más leal Más honesto Más sincero El hombre que Ay, con el corazón Lo hace todo Quiero ver a Izaza Quiero verlo En contienda política A ver Si le hace fo Le da miedo Le da fastidio Le da asco Visitar la comuna Villa Santana Visitar Parque Industrial Visitar el parque El parque de Cuba Visitar la comuna San Joaquín Por Dios Esos no son políticos Ese tipo de seres humanos Bueno, seres humanos Tienen que desaparecer Patiño Usted tiene una responsabilidad De 2.393 Más 1.300 Son 3.000 ¿Dónde están los 5.000 Los 6.000 Los 7.000 Que usted pone? Amaneceré Veremos Patiño Si es de 6.000 votos Para un senado Para varios senadores Quiero verlo La matemática No miente La matemática No miente Aquí está el panorama Del partido liberal Patiño Realmente ¿Cuántos votos Va a poner? O sea que Le quita realmente A Juan Pablo Algo Me atrevería a decir Que no Tenía que suceder Que esto me pasara a mí Cuando uno Canal Véalo Y Tiro al Blanco Se reactiva en este 26 de febrero En Prestige Allá estaremos Yo soy Norbey Del dueto Bonificada Allá estaremos Con las mejores del humor Los siameses Y Boyacomana Allá estaremos Este 26 de febrero En Prestige Allá nos vemos Con nuestras mejores canciones Con nuestros éxitos Tú pensaste Que no iba a triunfar Y ver con qué ganas Que me maldecías Allá nos veremos Pues la envidia Pues la envidia Y todo Tercer dardo Todo llantas Uy Llantas nuevas De todas las marcas Somos distribuidores Somos mayoristas Todo llantas 35 con novena 31 con novena 28 con 12 Le restauramos Le restauramos Sus rines Los viejos Se los dejamos Como nuevos Todos llantas Seguro Mató a confianza Seguro No hay sino la muerte La enfermedad Y la muerte Eso si está seguro Seguro Mamola Que Lina Arango Va a ser senadora Sin ningún problema Si Como no Fácil no es Los verdes sacaron 22 mil votos En Risaralda Los de afuera A eso me refiero Mocos sacó 8 mil Marulanda 1721 Iván Náme 1810 Juan Luis Castro Que estuvo con los Cano Con si se puede 1794 Angélica Lozano 1786 La novia de mi amiga Y la lista Sacó 3 mil 100 Y un reguero Lina tiene que salir A rebuscar Y a rebuscar bien Porque muchos De los candidatos Al congreso Baja Cámara Baca No van a estar con ella Y el voto de opinión Es muy bueno Pero yo no sé Como para pensar Si va a lograr sacar 45 o 50 mil votos Lina Arango Como candidata Al Senado de la República Fácil no es Eso no lo pinten así Es que Como siempre lo he dicho La gente cree que Soplar y hacer botellas No No ¿Qué hizo Lina En esos 4 años? Desayunó Almorzó Y comió ¿De qué manera? Carolina Giraldo Desayunó Huevo Arepa Almorzó Carne Y arepa Y comió Arepa Carne Y huevo En fin Pero con burocracia Porque le dieron en Bogotá Porque se fue a rebuscar Los votos no llegan por obra y gracia del Espíritu Santo Ay, es lina Arango tan linda La hija del primer alcalde popular No, pues qué belleza Voy a hacer cosas importantes Pero que tiene un Senado asegurado Despierte, mija Trabaje Porque no es solamente con decir Yo soy verde Verde Los verdes no son impolutos Son igual A todos Hipócritas Falsos O si no miren Cómo están debividos Lina Todavía no tiene asegurado Su Senado Cuarto dardo Ayer publiqué una nota Con la Senadora Esperanza Andrade Desde la Plaza de Bolívar La señora escamelladora La señora perraquita La tiene clara Está con Carlos Andrés Gil Olé ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? El gato Michín ¿Será que Carlos Andrés Gil Y su amigo del alma Sigifredo Salazar Hoy también candidato A la Cámara Por el Partido Conservador No le estarán haciendo favores A Esperanza Andrade Esos hombres de confianza De Gisifredo No le estarán haciendo Algún favorcito A Esperanza Andrade Estoy preguntando Estoy preguntando Estoy preguntando nomás Digo, 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 digo Digo, digo, digo O sea que no todos los votos Pueden ser pasados ¿Puede ser una opción de esas? Amanecerá y veremos De todo se ve En la viña del señor No le extrañe Que Esperanza Arañe Boticos Del lado de Sigifredo Del lado de Carlos Andrés Y Sigifredo Tenga opciones Por aquí Y opciones Por allí Además Sammy no necesita de nadie Porque la tiene clara En Putumayo Arauca Tolima En todas partes del país Caldas Sammy va a ser senador Con los cinco votos Que le ponga Sigifredo O con los tres Porque los otros dos Pueden ser Para Esperanza Andrade Pues A lo mejor, ¿no? Perdónenme Que me vaya de la fiesta Hasta luego Quinto Dardo La lista del Mira Carlos Castro Camelladorcito El señor ha hecho Eventos Yo lo conozco Es un empresario Es así Un emprendedor El hombre hizo eventos En otra hora En el pasado Y hoy es candidato A la cámara Por el G11 Ahí Con su nadadito De perro Carlos Castro En el mira Va a ser un buen oficio Juliano Espina Es un sentimiento Es un sentimiento Es un sentimiento muy grande Las semanas enteras Y hoy es un sentimiento muy grande Y hoy es un sentimiento muy grande María Irma Noreña A mí no me dicen nada No es de dientes para afuera Carlos Alberto Botero López El pan y al vino vino Y los otros dos señores A trabajar Porque el umbral Hay que superarlo Porque va a estar superior A los 42 mil O muy cerquita Y así sucesivamente El cotarro político En el partido liberal Está ardiendo Aníbal Ollos Quiere y quiere y quiere Y sabe que para Para poder ser congresista Deberá ser Deberá ganarle mejor A Diego Patiño Manuel es pluma blanca Pluma blanca Que estaba haciendo alianza Con otro senador Con Iván Agudelo De Antioquia ¡Wow! Aníbal la tenés brava Pero Patiño No te descuides Ya estás en el techo Vamos a ver Esto se pone bueno Aníbal es un hombre de bien Es un hombre de provincia Es un hombre de tierra Es un hombre cafetero Es trabajador Y también conoce Y está aprendiendo De política Caliente caliente Está tema de cámara En el blanco Las 52 mil 266 personas Si me equivoco Si me equivoco Me perdonan Pero si fueron 52 mil Que inscribieron sus cédulas Para las próximas elecciones De cámara y senado Respectivamente A ver Hagamos un ejercicio ¿Qué tal que esas 52 mil personas Se vayan para un solo candidato? Ay curul Verde Pacto histórico Partido conservador Partido liberal Partido de la U Pero obviamente Eso no va a suceder Dividamos esos 52 mil Inscritos En los 8 partidos Sería 6 mil 8 6 mil 500 6 mil 700 Votos Para cada partido Está bueno el ejercicio A cautivar Señores Los nuevos inscritos Arañar Arañar Porque esto se va a poner bueno Sabrosito Aumentó Hace 4 años Estuvo en 35 Aumentó 17 Obviamente la población Quiere tener Pero esto no son solamente Muchachitos O gente que No Gente que ha venido Hay unos que se han ido Tiene tanto de largo Como de ancho Pero está bueno Sabrosito Hay intención de salir a votar Salgan a votar en masa Hagámoslo Porque la democracia Eso es La democracia Nos necesita a todos Unidos para ir a votar El candidato Lo eligen ustedes En el blanco Las 52 mil personas Y algo Que se escribieron Para las próximas elecciones Del 13 de marzo 2022 Por fuera del blanco Mi mamá No me lo va a creer Esas consultas Para mi es el sacrilegio Más grande Que puede existir Esas consultas Es el pecado Más grande Que puede existir Esas consultas Es el descaro Más grande Que puede existir Es el derroche Más inmenso Que puede haber Hermanos Yo para que hago Una consulta Es el ganador Soy yo No le hagas Mal al país Petro Pero él lo va a hacer Petro le sigue Haciendo mal A la geografía Nacional A la salud A la educación A la pobreza Al desempleo Al despilfarro Petro Petro le está Haciendo mal Al país Con esa consulta Cuanto vale No se si vale Más de 25 mil millones Pero eso es un infierno De plata Que se va a perder Porque ya sabemos Que Petro va a ganar Esa consulta Solo sabe Creo que Hasta el sordo O hasta el invidente Y hasta lo mismo Lo puede hablar un mudo Petro Significa eso Nocivo Para el país Ese es el fiel reflejo Si él hubiera sido Más consciente Esa consulta No se haría Pero no Esa platica Que bueno invertirla En educación En empleo En estrategias Para que el país Salga adelante Pero a Petro No le interesa Sino Él Y solo él Seguimos Haciendo por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Gobernador Ya usted se reintegra El lunes Lo invito Para que vaya Al hospital universitario San Jorge Lo invito Para que vaya Allá del hospital Omeriz Porque Por ahí andan diciendo Que todos dos Están muy locos Pulola la soberbia La arrogancia La prepotencia La grosería La atarvanería Allá violan La ley Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online Del occidente colombiano